Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. Estamos transmitiendo en YouTube y también en Facebook para compartir contigo esto que es más conocimiento y más información. Mil libros en mil días. Todos los días leo un libro porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes los que nos producen resultados extraordinarios. El día de hoy te voy a hablar de un súper, súper, súper libro. Se llama Nudos Mentales. Nudos Mentales. Cómo superar nuestras propias barreras. ¿Por qué digo que es un buen libro? La verdad es que es un libro de autoayuda. Es un libro de muy fácil lectura. Es un libro que es muy fácil entender cada uno de los conceptos. No es nada de astrofísica, metafísica, tampoco se trata de utilizar gran filosofía ni nada por el estilo. Buenas noches, Shari. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que ya se estén conectando por aquí. Qué bueno que ya estén por allá también en YouTube. Lo que estamos transmitiendo ahora es Nudos Mentales. Hola Luis. Saludos para toda la gente que ya se está conectando. Me encanta. Saben que se conecten a esta hora para escuchar el Club de la Mente en vez de ver muchas otras cosas que a veces no nos aportan nada. El Club de la Mente nos aporta conocimiento, nos aporta estrategias prácticas para poder implementar en nuestra vida. Y ustedes son los anfitriones. Ustedes deciden qué tipos de libros les gustaría que yo leyera. Hasta ahora pues yo he tomado la determinación de cuáles libros, pero seguramente en algún futuro y he recibido comentarios de mucha gente, ¿no? Que me dice, hey, lee el libro de Napoleón Gil, lee este libro de Padre Rico, lee este otro libro de psicología, etcétera, ¿no? Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Hoy te vamos a hablar entonces de Nudos Mentales. Este libro, ¿Cómo eliminar las barreras mentales? La verdad es que nuestra mente está trabajando 24-7. Está trabajando todo el día, toda la noche para poder hacernos sobrevivir. Ese es el objetivo del cerebro, hacernos sobrevivir, darnos soluciones prácticas, darnos soluciones inmediatas a los problemas que suceden en nuestra vida todos los días. Hola, hola, Jason desde Ecuador. ¿Cómo estás? Entonces, si nuestra mente está trabajando todo el tiempo y nuestros pensamientos son los que determinan nuestro resultado, porque es así, no podemos ir más lejos de lo que nuestro pensamiento va. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros pensamientos son nudos? Cuando nuestros pensamientos son barreras, son cosas que nos autosabotean hacia no lograr resultados, es decir, hacia el fracaso, hacia la depresión, hacia la angustia, hacia la ansiedad, hacia la apatía y todo este tipo de cosas que no nos aportan cosas en nuestra vida. ¿Cómo nos desennudamos? ¿Cómo nos, desennudamos? No dije desnudamos, dije desennudamos. Hola, Nahuel Veloso, saludos para ti, saludos para ti, Marco, saludos, Verni Mazariegos desde Guatemala. Perfecto. Entonces, ¿qué era lo que les comentaba? ¿Cómo nos desennudamos en nuestra vida? No dije desnudamos. Buenas noches, saludos a ti, Cristian. Si nuestros pensamientos nos están llevando a tendencias negativas, ¿cómo encontramos una respuesta, una solución? Fíjate que es bien sencillo. Muchas veces hemos escuchado en libros de autoayuda, incluso de esoterismo, donde nos dicen, hey, para tú eliminar tus traumas y tus paradigmas tienes que venir 10 años aquí y pasar tiempo tratando de entenderte a ti mismo, tratando de entenderte a ti misma. Y bueno, eso podrá ser cierto y podrá funcionarles a algunos, pero sabes que para dejar un patrón antiguo lo único que tienes que hacer es simplemente cambiar tu perspectiva, cambiar la actitud. De hecho, hoy precisamente estaba grabando un video al respecto de un libro fascinante que va a salir la otra semana, que es a un nuevo punto de vista sobre la vida, donde decíamos eso, que básicamente el mundo sigue igual. El sol es el mismo antes de que tú nacieras y va a ser el mismo después de que tú nazcas. Las flores son las mismas antes de que tú nacieras y van a ser las mismas después de que tú te vayas. ¿Sabes cuál es la diferencia? La actitud que tienes hacia la vida. Buenas noches desde México, David, saludos a José Manuel, saludos desde Maracaibo, José Andrés, hola a Alexandra. ¿Cómo están? Qué bueno que se conecten, ¿saben? Para escuchar estos tips, estos secretos. Hoy te voy a hablar entonces de 30 nudos mentales, o más bien este libro, Nudos Mentales, habla de 30 nudos mentales. Yo voy a hacer un resumen de los que más captaron mi atención, son aproximadamente, déjame ver, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 12 nudos mentales de estos 30. Te recomiendo que leas el libro completo. Pero básicamente, si tú quieres eliminar nudos mentales en tu cerebro, eliminar patrones antiguos que no te funcionan, no tienes que hacer ningún tipo de hipnosis. Hablamos de un libro de hipnosis ayer, pero no necesariamente necesitas transformar tu vida o encontrar una solución mágica. No. Simplemente cambia la actitud que tienes, cambia la perspectiva. Tampoco te digo nada más, hey, piensa en positivo y di ra, ra, ra todas las mañanas. Eso obviamente no te va a ayudar mucho, pero sí cambiar la manera en la que ves las cosas te puede aportar. Entonces, por ejemplo, si tú dices, eso es negro, 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 y de pronto alguien te dice algunas cosas que hacen darte cuenta que no es negro, que es blanco, definitivamente vas a empezar a actuar de una nueva manera. De eso se trata ese giro de percepción. Así se llama de manera técnica. Giro de percepción. Yo estoy pensando hacia allá y alguien me dice que es hacia allá. ¿Te das cuenta lo simple, pero a la vez complejo que es? Porque en nuestras vidas tenemos muchas ideas que hemos adoptado y que puede ser que haya una persona que piense totalmente opuesto y también esté en lo correcto. Y a esta persona le beneficie y a ti no te beneficie. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Te voy a explicar un poco. Buenas noches. Muchísimas gracias, John, desde Colombia. Saludos desde Ecuador a ti, Kevin. Qué bueno que se conecten. Entonces, prepárense. Si tienes alguno de estos nudos, de estos 12 nudos de los cuales te voy a hablar, te voy a dar un giro de percepción. Una manera nueva de verlos para encontrar un nuevo camino. Increíble. Muchísimas gracias. Brujito, cambia tu nombre si no sé cómo te llamas. Tres años, por supuesto. Es un compromiso de largo plazo. Es una meta para muy pocos. Y todo el mundo puede beneficiarse de eso. Eso es lo que más me encanta. Entonces, vamos a hablar de estos nudos mentales. Supongamos que tienes miedo a las situaciones. Tienes miedo a cualquier cosa. ¿Qué pasa con el miedo? Los miedos no se superan. Quiero que sepas eso. Los miedos no se superan. Muchos dicen, quiero superar mis miedos. Quiero traspasar mis miedos. ¿Sabes cómo superas tus miedos? Poniéndole un sueño más grande a la par. Muy sencillo. Imagínate el cavernícola que está en esa cueva y sale caminando y de pronto ve un mamut gigante. ¿Y qué es lo primero que siente? Miedo, obviamente. ¿Y sabes qué hace? Se mete de regreso corriendo a la cueva. ¿Por qué? Porque tiene miedo, quiere sobrevivir. Pero resulta que le vuelve a dar hambre. Entonces sale. Sale y vuelve hasta el mamut. Sigue ahí parado. Le da miedo y se vuelve a meter a la cueva. Pero tiene más hambre. Y cada vez tiene más hambre. Y tiene miedo a morir. Y eso le da más miedo que a un mamut. Que lo puede matar también. Pero tiene miedo a morir por no hacer nada. Y va y mata al mamut y se lo come. ¿Qué pasó? Puso un sueño más grande, un miedo más grande al lado de su miedo. Y eso transformó su manera de pensar. Y eso lo hemos escuchado una vez o varias veces más bien con distintos ejemplos. Uno de ellos decía, está un edificio de 100 niveles y te dan 100 mil dólares y pasas de un lado a otro en el edificio de 100 niveles en una tablita de 30 centímetros. A un edificio, otro edificio, una tablita de 30 centímetros, 100 mil dólares y pasas de aquí para acá. Nadie pasa. ¿Pero qué pasa si ponen a tu hija de dos años sobre la tablita? Pasas de inmediato. ¿Por qué? Porque es más grande el miedo de lo que le puede pasar a tu hija. Es más grande la motivación de quitarla a ella de ahí que incluso de morir. Es más motivante entonces eso. Así que, ¿qué pasa con los miedos? No lo superas. Le pones una motivación aún más grande. Saludos, Clétero. Clétero, sí. Saludos, Sergio, desde Cusco, Perú, desde México. Hola, Cristian. Hola, desde Lima, Cristian. Perfecto. Sigamos hablando. Este es el primer nudo. Si tienes miedo de algo, ponle una motivación 10 mil veces más grande y vas a ver cómo actúas. Número dos, no he sido querido, no he sido valorado. Es otro de los nudos mentales, ¿no? No he sido querido por nadie. Y muchas veces tomamos un, digamos, queremos solucionar el A con un B. Ejemplo, no me han querido, entonces voy a drogas. No me han querido, entonces voy a promiscuidad. No me han querido, entonces voy a cualquier otro tipo de obsesión negativa. Hablamos de obsesión. La obsesión no es mala. La obsesión es buenísima, es la que te lleva a conseguir las cosas. La ansiedad es buenísima, es la que te lleva a conseguir las cosas, pero bien enfocada. Bien enfocada. Entonces, no me han querido, entonces voy a ir a la promiscuidad exagerada. No me han querido, entonces voy a ir a las drogas. No me han querido, entonces voy a ir a destruirme a mí mismo, a mí misma. No. Cambia tu percepción y dices, no me han querido, perfecto, entonces debo solucionarlo con A. A se soluciona con A y B con B. A no se soluciona con B. ¿A qué me refiero con eso? Si no te han querido, encuentra un giro de percepción que te cambie la manera de ver eso. No trates de solucionarlo con otras cosas externas que no tienen nada que ver. ¿Qué más? Sigamos avanzando. Qué bueno que se siguen conectando. Me afecta lo que la gente dice de mí. Ese es muy popular. De hecho, la autoconmiseración, la autocrítica, ¿y será que me veo bien? Eso es lo más común en el mundo. Me afecta lo que la gente dice de mí. ¿Solución? Transforma la crítica en avance. Transforma las cosas negativas en avance. Normalmente hemos visto los haters, ¿no? La gente que comenta mal los comentarios en Facebook, que comenta mal las cosas en YouTube, etc. ¿Sabes qué hago con ellos? ¡Perfecto, man! Me estás enseñando qué más tengo que cambiar. No me gusta cómo te vistes. ¡Qué bien! Dime, ¿cómo me he visto, man? Tú me estás haciendo dinero. Chicos, otro me dice, no, 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 es que no me gustan tus cursos porque no me gusta cómo hablas así de rápido. ¡Perfecto! Dime qué más necesitas que mejore. Mis haters me enseñan, me enseñan qué hacer para seguir mejorando todos los días, mientras ellos no avanzan mucho. Entonces por ahí dicen, hay un violinista que está tocando y de pronto ve que nadie le aplaude o ve que muy pocos le aplauden. Puede hacer tres cosas. La primera es ver a los que no le aplauden. La segunda es ver a los que sí le aplauden. Y la tercera es ver a los que no le aplauden. Y ver a los que sí le aplauden. Y disfrutar a los que sí le aplauden y aprender de que los que todavía no le aplauden es porque necesita aprender muchísimo más, mejorar muchísimo más y ponerse como un reto para superar. Hola, Otoniel. Hola, Ortiz Orozco. Entonces sigamos avanzando con más nudos mentales que quizás puedes tener y que quizás puedes encontrar la solución viendo esta transmisión o este video. Número cuatro. Aprobación. La aprobación de los demás. Wow. Es otro de los más comunes. Hay dos voces. La voz tuya y la voz de afuera. La que importa es la voz tuya. La que tú te dices a ti mismo. Puede ser que una persona te diga tonto y si tu mente, tu pensamiento interno está de acuerdo con eso, entonces ahí es donde falla. Si alguien te dice tonto y tú dices, ah sí, tonto, ahí fallaste. Si alguien te dice tonto y tú piensas inteligente, esa es la magia del mundo. Esa es la magia del mundo. Lo que importa es el pensamiento que está en tu mente. ¿Sabes qué significa tonto? Ni siquiera significa nada. Es una representación semántica de un conjunto de símbolos que va a ser interpretado por el cerebro y generar un resultado, pero es inventado, ¿me entiendes? Finalmente. Entonces, ¿quién es el que estimula el cerebro? Eres tú. ¿Quién es el que estimula tu mente? ¿Quién es el que estimula tus emociones, tus pensamientos, tus significados y simbolismos de las cosas que hay en el mundo? Tú. Entonces, si alguien te dice lo que sea, aprobación. Necesito aprobación. No necesitas aprobación de nadie. Solo de ti mismo, de ti misma. ¿Cómo bloqueas el temor a volver a emprender después de una quiebra? Piensa, ¿sabes? No hubo una vez más. Ese es el mayor, ¿no? El miedo. ¿Cuál es el problema con el miedo, chicos? ¿Cuál es el problema con el miedo, chicas? Realmente, una persona que tiene miedo es una persona que tiene muy pocas motivaciones en la vida. Se los puedo decir, porque la mejor manera es ver, entonces, ¿cuál es mi motivación más grande? Tienes que encontrar una motivación que sea 10 mil veces más grande que ese miedo. Claro, tengo un miedo porque quebré. Perfecto. Yo también quebré, chicos. Yo también quebré, chicas. Después de haber vendido como 3 millones en aquel momento, me encontré un momento en el que tenía un dólar en la bolsa. Y a este momento he vendido 10 millones. Entonces, ¿qué pasa cuando superas el miedo? Porque tienes una motivación más grande. Se queda por detrás, por mucho, el miedo. Por mucho. Pero tiene que ser una motivación tan grande, una obsesión. No permitas que lo que alguien te dice de afuera trunque tu obsesión por lo que quieres conseguir. Cada tema que tratas es aún mejor que el anterior. Muchísimas gracias, Laura y Lynn. Muy buenos saludos desde Medellín. Saludos, Cristian. Sigamos avanzando. Vivo aburrido. Vivo. Hay quienes viven aburridos de tanto aburrirse, ¿no? Hablo con... Tengo alguien que me habla cuando duermo. Man, eso no es malo, le dicen. Tú siempre tienes a alguien que te habla cuando duermes. Sí, pero está tan aburrido que hasta me duermo más. Dicen, no. No es así. Entonces, mejorar, hacer algo, cambia tu entorno. Si tu excusa es que estás aburrido, estás aburrida, no sabes qué hacer, no sé cuál es mi propósito de vida, entonces haz algo. Que tu propósito de vida sea encontrar tu propósito de vida, chicos y chicas. Disraeli, y eso lo dije ayer, la Benjamín Disraeli, un filósofo muy popular, dijo, la vida es demasiado corta para ser miserable. Yo te digo lo opuesto. La vida es demasiado larga para ser miserable. Cuando la haces miserable por tu propia decisión, por tus propios pensamientos, se hace tan larga, imagínate qué horrible decidir por cuenta propia vivir aburrido. Escoge vivir alegre, escoge vivir con pasión. Vamos a ver qué más dice por aquí. El miedo no es real, es creado por el ser humano en su mente. Pues es real. Nosotros sentimos el miedo y químicamente experimentamos, pero decidimos qué elegir, qué pensamientos tener en nuestro cerebro. ¿Quién elige eso? ¿Será que es algún hada mágica o es algún polvo de hadas el que nos hace decidir? Obviamente no. Saludos a ti, Wilson. Saludos, Luis. Saludos a cómo enfocar la ansiedad. Ya vamos a hablar de eso, Daniel. Vamos a hacer muchos más videos. Qué bueno que están preguntando. Vamos a estar comentando al respecto de eso. Todas esas preguntas que me hacen las voy a anotar y voy a hacer próximos videos para hablar de esto. Es la primera vez que veo que te veo interesante. Muchísimas gracias, Luis. Si uno no se lanza al agua, no avanza. Muchísimas gracias. Estos videos siempre los subimos a nuestro canal de YouTube, por si quieren verlo en Gabriel Blanco, en YouTube. Siempre subimos estos videos, porque aquí estamos en YouTube y aquí en Facebook, en doble cámara al mismo tiempo. Vivimos llenos de ira, dice. Ese es uno de los secretos, Daniel Rosas, que me preguntaste eso, pero voy a hacer un video solo para el tema de la ansiedad. ¿Ves? Si me preguntas a mí, ves que soy una persona súper ansiosa, ¿no? Me dicen, ¿qué trastorno de ansiedad? ¿Cuál trastorno de ansiedad? Trastorno de éxito, quizás. Trastorno de resultados. Trastorno de responsabilidad con mi propia vida. Pero es lo que transformas tu ansiedad en una ansiedad por buscar resultados. Muchas gracias. Tantos lindos temas desde Perú. Muchísimas gracias. Vivir presionado, dice. Ay, vivo presionado. No, al contrario. Tienes que saber que la presión es la que te forja. La presión es la que te hace fuerte. La presión es la que te hace capaz. Y la capacidad es lo más importante que puede tener un ser humano. La capacidad es lo que tú desarrollas y lo único que nadie te puede quitar. Te pueden quitar tus cosas, te pueden quitar la ropa, te pueden quitar los títulos, te puedes quitar los carros, pero no te pueden quitar la capacidad que has desarrollado. Capacidad ¿para qué? Para hablar con seguridad, para sentirte confiado, para dominar tus emociones. Eso nadie te lo quita. Muchísimas gracias a todos los que están conectados por aquí. ¿Qué más? Me cuesta cambiar mi manera de pensar. ¿Has escuchado esa excusa? ¿Has escuchado ese nudo mental? Hay personas que se sienten infelices porque, o más bien, se sienten infelices y su excusa es, es que yo así soy, no puedo cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo puedes romper ese patrón? ¿Cómo puedes eliminar ese nudo mental? Muy fácil. La respuesta es, mientras tengas el mismo pensamiento, chicos, mientras tengas el mismo pensamiento, chicas, vas a tener el mismo resultado. Entonces, ¿estás feliz por estar deprimido? ¿Estás feliz por estar triste? ¿Estás feliz por estar frustrado? Porque si no, aunque te cueste cambiar el mismo pensamiento, lo requieres cambiar. ¿Por qué lo requieres cambiar? Porque no va a haber otra manera de cambiar el resultado. Muchísimas gracias, Oscar, por tus buenos comentarios. Entonces, si te cuesta cambiar tu manera de pensar, piensa, es la única forma de encontrar un mejor resultado en mi vida. Es la única forma de que deje de sentir esto que estoy sintiendo. Si te sientes mal. Si te sientes perfecto, no importa. No importa que, ¿no? Al final lo que buscas es felicidad. Y si estás feliz así, no hay ningún problema. Pero si quieres cambiar, y el no cambiar es precisamente lo que te tiene atado, lo que te tiene atada, entonces piensa eso. Si no cambio, siempre voy a estar igual. ¿Cómo no frustrarnos ante las primeras fallas? ¿Cómo volvernos a parar después de caer varias veces? Perfecto. Qué bueno que pregunten todo esto. Manténganse alertas a todas las transmisiones que hacemos porque vamos a estar compartiendo las respuestas a todas estas preguntas. Realmente estas transmisiones deben de durar menos de 20 minutos porque si no en YouTube se hacen demasiado largas, ¿no? Estos videos los subimos a YouTube. Pero básicamente, ¿cómo no frustrarnos hasta ante las primeras fallas? Realmente lo que hay que hacer, ¿sabes, Cristian? En las primeras fallas es aprender. Fíjate, hazte esta pregunta, Cristian. ¿Cómo conllevarías tu vida si supieras que la única opción que tienes es ganar? ¿Cómo conllevarías tus fracasos si supieras que la única manera de alcanzar lo que tú quieres es mediante ese camino? ¿A qué me refiero? Imagínate que lo que tú quieres hacer es un libro, escribir un libro. Y empiezas a escribir y tienes fallas, ¿no? No tienes ideas, lo que sea. Y de pronto dices, ah, ya me voy frustrando porque no me sale. Ya me voy frustrando porque me dijeron que esto lo copié de algún lado. Ya me estoy frustrando porque no tengo más ideas. Ya me estoy frustrando porque no tengo editorial. Mejor lo voy a dejar. Perfecto. Está bien que lo dejes. Pero ¿sabes cómo? ¿Qué tal si tu vida dependiera de eso, no? Que si tu vida financiera, futura, dependiera de que escribieras ese libro. Entonces, como diría Picasso en algún momento, cuando no tenía inspiración, tenía que encontrar la inspiración. Como sea, tenía que encontrar la inspiración porque de eso comía. Eso es lo que yo hacía. No tenía otra opción. Entonces, ¿qué tal, Christian, que vieras la vida así, en todos tus aspectos?